Este le viene a publicar Hugo, ¿qué te está sirviendo Hugo? Aquí un 7 mares nomás, mira Pues su chingada madre Un 7 maritos Hugo, ¿cómo te gustan las cabezas? Deja ese pinche coronavirus, vamos a comer todo el que está Cállate de mañana, va a estar bueno ¿Debe? Debe Vale, vamos a ver, échale chicas Ay, mira que suerte tengo Mira compadre ¿Qué? Mira que suerte tengo Sí No, nomás 4 o 5 camarotines Amado Lo siento por los que traen diarrea No Tiene algún tren que Se guarda por ahí Siete mares Siete mares